Andy Cruz y ahora qué? Repito la pregunta. Andy Cruz y ahora qué? Gracias mi gente por estar aquí. Un likecito, síganme, suscríbanse, Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, han pasado ya varias horas del knockout de Andy Cruz en el séptimo asalto y ahora empezamos a analizar lo que puede venir para el diamante cubano, lo que puede venir para el campeón olímpico cubano. Yo les hice un análisis donde les dije que la demostración fue muy buena. La demostración fue muy buena. Terminó noqueando, golpeó más, se recuperó de una ligera adversidad cuando lo tocaron en el cuarto o en el quinto. Mostró que sí puede pegar a alguien más grande que el mexicano que fue a fajarse y termina noqueándolo. Eso son pruebas para cualquier boxeador, sobre todo en su cuarta pelea, sobre todo en su cuarta pelea, no? Y yo creo que al final, yo creo que al final tiene muchísimo, muchísimo valor lo que logró hacer Andy Cruz, porque con poca experiencia contra alguien que tenía 37 peleas, estaba en su 38, la número 38. Andy sacó su casta, logra ganar y da un paso más adelante en su carrera, da un paso más arriba en su desarrollo, en el boxeo profesional. Y eso tiene mucho, mucho valor. ¿Y por qué digo yo que tiene mucho valor? Porque no es fácil venir y ganar. Esto no es sencillo. El boxeo profesional es muy duro, muy duro para todos, para todos. De hecho, los mismos que estaban criticando, por ejemplo, que perdió en la misma cartelera, criticando a Benavides, que si no noqueó a Gossi, se quedaron callados con Morel, que no noqueó a Karachi. Esto no es así. Hay que subir, hay que establecerse, hay que acomodar. El cuerpo tiene sus maneras de reaccionar a la subida de peso. Ahora, Andy está rankeado en todos los organismos. Está entre los 10 mejores, en 3 de los 4 organismos, el 15 en un organismo. Ahora debe subir un poco más. Todavía no está, Andy, es mi opinión. Todavía no está para dar un salto inmenso y pelear con los Gervonta Davis, Shakur Stevenson, que saludó a Shakur y lo mencionó porque él sabía que estaba ahí. Gervonta, Shakur, Lomachenko, el camarón Cepeda, Murataya. Esos están por delante, sobre todo la élite, sobre todo Gervonta, Shakur y Lomachenko. Ahí está también el otro canadiano, Dennis Benichuk. Dennis Benichuk. Pero sí creo que se va acercando. Se va acercando a tener una oportunidad. Y tiene un manejador muy bueno en Eddie Herr que lo ha ido llevando, lo está moviendo, lo está acelerando como debe ser porque el que tiene tanta experiencia en el boxeo profesional, claro que sí, que tiene que avanzar. Claro que sí, que tiene que pelear. Claro que sí, que tiene que mostrarse y demostrar de qué está hecho. Subió el nivel de competición de Andy Cruz en el aspecto de que le tiraron a alguien cujiado, curtido, fuerte, grande. Y Andy pasó la prueba. Perdón, pasó la prueba. Entonces, ahora yo creo que todavía no hay que pensar en esos nombres que le dije, pero creo que van un camino ascendente. ¿Puede avanzar más rápido de lo que se pueda creer? Claro que sí, claro que sí, que puede avanzar. Más rápido de lo que se cree. De eso yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda tengo de eso. También les digo que tiene que seguir sumando asaltos. Era una pelea 10, terminó noqueando en el séptimo. La pelea anterior con Samarripa fue de 10 asaltos en Orlando en febrero pasado, pero Samarripa no vino a pelear. Samarripa sencillamente vino a sobrevivir y lo logró en los 10 asaltos. Entonces, creo que lo que tiene es que seguir sumando asaltos. Una cosa que me gustó, antes de hablar de lo que puede venir, es que en un momento lo tocan, en el cuarto, en el quinto lo tocan y le llamó la atención y fue hacia atrás. Se recuperó y termina noqueando al mexicano, Antonio Morán, Antonio Morán en el séptimo. Esos son aprendizajes que se tienen también. A Oscar de la Olla lo tumbaron temprano en su carrera. A Tito Trinidad lo tumbaban con frecuencia. A Mohamed Ali lo tumbaron antes de ser campeón mundial. Y se recuperó y terminó siendo campeón mundial y el más grande, Mohamed Ali. Es decir, la adversidad es parte de lo que uno se encuentra en este boxeo. En el caso de Andy, pensar que está listo para estos monstruos como Yerbonta, como Lomachenko, como Shakur, incluso Camarón Cepeda, que es el retador de todos y que parece que su excelencia, el Turki Aleish, quiere esa pelea en Arabia Saudita. Shakur con Camarón Cepeda. Pensar que está listo es engañarse, ponerse aquí a gritar, a chillar y decir Andy Cruz los mata a todos, los liquida a todos. No hay posibilidad. Es engañarse, es engañarse y no me parece que se le hace nada bien a su carrera, pero calidad tiene. Ese es un boxeador de los pies a la cabeza. Como quiera que tú mires a Andy Cruz es un boxeador. Tiene mucha calidad. Ahora tiene que ir demostrándolo como todo el mundo, poco a poco. El Yerbonta este de ahora no es el Yerbonta de hace 5, 6, 7 años. El de ahora es mucho mejor, más sabio, más fuerte, con un dominio del ring impresionante. Shakur perdió en las Olimpiadas. No ha perdido el boxeo profesional. Perdió, por cierto, con Robés y Ramírez en Río 16. Shakur ha ido aprendiendo mucho. Lomachenko fue muy bueno desde el principio, pero Lomachenko pierde su segunda pelea con Siri Salido, que no hizo el peso y termina perdiendo una decisión dividida. Denis Beninchuk pasó trabajo con Vaquero Navarrete y ganó una pelea apretada que pudo haber ganado el Vaquero. Esto es boxeo, esto es difícil, esto es aprendizaje, esto es proceso, esto es trabajo y esto es longitud. Esto es una maratón, es hablando de Olimpiadas. Esto no es una carrera de 100 metros como la gente quiere pensar que lo es. No lo es una carrera de 100 metros. Es una maratón que toma tu tiempo. Dio el paso hacia arriba, el salto hacia arriba, el paso hacia adelante. Andy Cruz, sin duda alguna, sin duda alguna, lo dio. Y entonces, cuando te encuentras eso, es cuando dices, ahora, ¿qué es lo que viene? Viene un rival, tal vez un poco mejor, pero también en el proceso. 10 asaltos, tal vez, ahora empiecen a aparecer los 12 con algún que otro título. Tiene uno por ahí, pero uno de 12 asaltos, ese regional de la Nabo, cosas así, un poquitico más. Tal vez él tiene uno, hablando de eso, pero que él suba a 12 asaltos y si tiene que boxear por 12 asaltos, le vendría de maravilla. Hay que ver ahora, primero, dónde lo ubican en el ranking y creo que no hay que tirarlo todavía. Par de peleas y podría buscar un título. Hay cuatro organismos, hay cuatro campeones y parece que Lomachenko y Herbonta no van a unificar. Entonces, va a haber opción en cualquier caso. ¿Cómo vieron ustedes, Andy, señoras y señores? Ah, si les gustó el video, por favor, como siempre les digo, suscríbanse aquí, denle un likecito en YouTube, suscríbanse en Facebook, compartan, 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 share y me sigan. Estoy en Instagram también, arroba vikingo martel. Ah, y donde la pasamos de maravilla, nos reímos mucho y seguimos creciendo. Seguimos creciendo en TikTok, arroba el vikingo martel. Gracias a todos ustedes. Bendiciones.